¡Vamos a enfrentarnos a una maquinaria de poder! ¡Y que busquen su afilación en otras organizaciones políticas! ¡Muere el mal gobierno! Las elecciones presidenciales de 1988 fueron altamente competitivas y reflejaron el nuevo pluralismo, así como las dificultades del PRI para mantener el monopolio de la representación nacional. Mostraron el alcance y el poder de la vía electoral y, al mismo tiempo, reflejaron las limitaciones de las leyes e instituciones que regulaban la contienda. La forma en que se procesaron los resultados confirmó claramente que el sistema electoral había llegado a su límite. A finales de 1987, la devaluación del peso era un recordatorio de la fragilidad financiera del país. Ese año, la inflación fue de 160% anual y la economía apenas creció 1.9%. Entre 1982 y 1987, el salario mínimo cayó 45% en términos reales. Lo que pasó es que México ya estaba en una especie de inflación inercial que no se iba a eliminar simplemente por una reducción del déficit y que estaba alimentada también por algunas de las medidas que eran típicas del proceso de ajuste, como la devaluación, el ajuste de precios de los bienes públicos. Entonces, esto creaba una cierta inercia inflacionaria. Se ha centrado en la crisis económica que padecemos. Entre tanto, la situación política mostraba un rostro ambivalente y contradictorio. Por un lado, la pluralidad se abría a paso. Los partidos opositores crecían y maduraban al cobijo de la ley electoral de 1977 y nuevas fuerzas sociales emergían al calor de la crisis y del terremoto de 1985. Como un antecedente, sin duda, que también pone en movimiento el propio terremoto de 1985, sería también un hecho que preparó la participación de muchos sectores urbanos que antes estaban totalmente ajenos a la actividad política y a la participación en este tipo de cuestiones. Por otro lado, los crecientes conflictos postelectorales mostraban vacíos legales, riesgos de retroceso e incluso la posibilidad de la violencia. La reforma política de 1977 se estaba agotando y debía ajustarse al nuevo escenario político, social y electoral. En junio de 1986, el presidente Miguel de la Madrid convocó a todas las fuerzas políticas a proponer y discutir ideas sobre dos temas, la renovación política electoral y la participación ciudadana en el Distrito Federal. La democratización integral de la sociedad es principio básico de mi programa de gobierno. Con fecha 17 de junio pasado, expedí un acuerdo para que la Secretaría de Gobernación convocara a los partidos políticos, a las asociaciones políticas nacionales, a las organizaciones sociales, a las instituciones académicas y a los ciudadanos en general, a participar en audiencias públicas de consulta sobre la renovación política electoral y la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal. De esas consultas resultó la propuesta para un nuevo Código Federal Electoral. En el Congreso, la oposición se unió para presentar una contrapropuesta, pero las modificaciones sugeridas por la oposición no fueron avaladas por el PRI, que con su mayoría aprobó las nuevas normas electorales. Las elecciones presidenciales de 1988 serían organizadas conforme al nuevo marco legal. Se duplicó el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200, se amplió a 500 el colegio electoral que calificaría la elección, se estableció la renovación por mitades cada tres años del Senado de la República, se reconstituyó la autoridad electoral, la Comisión Federal, se revisaron reglas de procedimiento y del registro de electores, se replanteó la calificación de las elecciones en un sistema mixto con el Tribunal de lo Contencioso Electoral y todavía la existencia de los colegios electorales. Y el aporte de la Reforma del 86 fue que se creó la Asamblea de Representantes como el primer órgano de representación política de los ciudadanos del Distrito Federal. Una de las principales características de la Reforma de 1986 y que tendría mayor relevancia en el futuro, fue que estableció la posibilidad de la candidatura común, una especie de vía rápida para las alianzas electorales. Más allá de la figura de la coalición, se habló del candidato común, se decía palabras más, palabras menos, dos o más partidos políticos sin mediar coalición podrán postular un candidato común requiriéndose para ello tan solo la aprobación del candidato. A esos cambios de 1986 en la legislación electoral se agregó otro que abrió a los municipios a la representación plural. Y ese movimiento, digamos, doble, la reforma que impulsa López Portillo, la que impulsa de la Madrid, para darle representación proporcional a los partidos minoritarios en el espacio de los dos mil y pico municipios que hay en el país, produce la posibilidad de construir una clase política para la transición. La reforma electoral de 1986 presentó también aspectos regresivos. Modifican la fórmula de integración del Congreso para garantizar que el PRI tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara Baja, que es la que más peligraba, independientemente de la votación que tuviera el PRI. Es decir, que el PRI no perdiera la hegemonía ni en la Cámara de Diputados, con una mayoría absoluta, y también que no perdiera el control de la autoridad electoral. La integración de la Comisión Federal Electoral le garantizaba al partido en el poder el control de este órgano y dejaba en manos del Poder Ejecutivo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Nos opusimos a la reforma de 1986, porque esa fue la peor reforma de todas. Y hay una reforma que entregó el control de las elecciones, no al gobierno, sino al Partido Revolución Institucional. La Comisión Federal Electoral quedó integrada por el secretario de Gobernación que la presidía, un representante del Senado y otro de los diputados, más los representantes de los partidos políticos, de acuerdo con los porcentajes de votos obtenidos. Lo que surge es una Comisión Federal Electoral en donde el PRI tenía mayoría de votos por sí mismo. De 31 miembros de esa comisión, que teníamos derecho a voz y voto, el PRI tenía 16 de manera directa. O sea que ni votando Barclay con nosotros le ganábamos al PRI. Otras características de la reforma de 1986 que se criticaron fueron Los colegios electorales integrados por diputados y senadores electos ahora calificarían tanto su propia elección como la del presidente. La supresión del registro condicionado, con lo que se cerró a las fuerzas políticas la principal puerta de entrada al sistema electoral de entonces. Se desechó cualquier injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos electorales. Con esas nuevas reglas se llevaría a cabo la elección presidencial de 1988, pero antes, sin embargo, el PRI sufrió una fuerte decisión que vino a modificar de manera radical el escenario electoral. En 1986, en medio de la crisis económica y los crecientes conflictos postelectorales, se empezó a formar una corriente disidente al interior del PRI. El surgimiento de la llamada corriente democrática no solo acabó por fisurar al PRI, sino que aportó un liderazgo que fue capaz de aglutinar a la izquierda y a franjas importantes de la sociedad civil. Este liderazgo se convertiría en uno de los principales protagonistas del proceso electoral de 1988 y en la figura emblemática de la nueva izquierda. En su inicio, la corriente democrática tuvo que ver con los problemas internos del PRI. Una indiscreción hizo pública su existencia el 14 de agosto de 1986 en una nota periodística del 1 más 1. Manuel Becerra Costa, director de ese periódico, se había reunido a comer en la víspera con Porfirio Muñoz Ledo. Yo fui llamado por el director a esa reunión en la cual Porfirio comenzó a hablar de la necesidad de un cambio dentro del Partido Revolucionario Institucional, la necesidad de democratizarlo, de abrir más canales de expresión a priistas olvidados. Salí, me puse a teclear, regreso con la nota, Manuel le da una leída, le hace unas cuantas correcciones y al día siguiente, hace ya 18 años de esto, 14 de agosto de 1986, la nota sale publicada en la parte central del diario. Nosotros salimos a la luz pública de modo un poco accidental, nos habíamos reunido en casas, la casa de la doctora Eugenia Martínez fue, digamos, la reunión preparatoria de personas que estábamos con las mismas ideas y, bueno, se siguieron haciendo encuentros y, bueno, ya sabes cómo es el país y cómo son los sistemas de inteligencia. A la segunda reunión ya lo sabía Medio México. Entonces los periodistas empezaron a interrogar y yo tomé la decisión de una vez de abrir. Bueno, yo me enteré por una entrevista que le concedió Unión Ledo al periódico Uno Más Uno. La ratifiqué mediante las investigaciones idóneas y vi, pues, que era un reto para el PRI. La verdad es que ese grupo no se sentía cercano a mí y no estaba de acuerdo con la política económica que yo seguía. Bueno, así las cosas fue creciendo hasta que Cuauhtémoc Cádenas y Muñoz Ledo se separaron del PRI. Yo lo atribuyo a las vidas tan severas que tuve que tomar ante la crisis económica. La corriente democrática era encabezada por el entonces gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cádenas, el dos veces secretario de Estado Porfirio Muñoz Ledo y el ex líder del Congreso, Rodolfo González Guevara. Bueno, la inquietud que tuvimos, pues, un número importante de miembros del PRI en esa época de buscar, por una parte, que hubiese una política pública con mayor contenido social, que se atendieran verdaderamente los problemas de la gente. La corriente democrática reaccionó frente a ese cambio de rumbo porque el camino que se tomaba era muy distinto y muy distante de aquel que había justificado la existencia de un partido de la Revolución. La corriente democrática fue una reacción a la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid, pero, sobre todo, la búsqueda de mecanismos democráticos para decidir las candidaturas del PRI. ¡Presidente de la República! ¡Compañero Miguel de la Madrid! Y planteábamos que decisiones como estas en el partido se tomaran con procedimientos democráticos, que no fuese la decisión única del presidente la que determinara quién iba a ser el candidato presidencial del PRI. Y, bueno, esto nos llevó a quienes formamos la corriente democrática, nos llevó a un enfrentamiento con Miguel de la Madrid y con todo el sistema. Hacia principios de 87, yo recibí tanto a Cuauhtémoc como a Porfirio. Ellos me manifestaron sus ideas. Lo que ellos me pedían era que el presidente de la República ya no interviniera en la sucesión presidencial. Yo les señalé que tradicionalmente el presidente intervenía y que todavía no había circunstancias para que el presidente de Plano se retirara. Ellos me pedían el reconocimiento de su corriente, a la que denominaron corriente democrática. Yo también les dije que, en mi opinión, no era conveniente porque entonces iba a haber una proliferación de corrientes en el partido y que eso podía debilitar la unidad del partido. Pese a la resistencia del gobierno y de la dirigencia priista, la corriente democrática fue creciendo. El gobierno de Miguel de la Madrid y la dirigencia del PRI fueron impermeables a los reclamos de la corriente democrática. En marzo de 1987, el PRI realizó su décima tercera asamblea nacional y para reforzar la idea de unidad, fueron convocados los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo. Durante esta asamblea, el mensaje del presidente del PRI parecía tener dedicatoria. Desde esta gran asamblea, decimos a todos los que de aquí en adelante no quieran respetar la voluntad de la inmensa mayoría de los priistas que renuncien a nuestro partido y que busquen su afilación en otras organizaciones políticas. En el PRI no tendrán cabida ni la quinta columna ni los caballos de Troya. Caballos de Troya, ¿qué quiere decir? ¿Enemigos que se meten en una plaza? Nosotros no somos los enemigos, tenemos una gran lealtad al partido. Los enemigos son otros, los prevadicadores, los corruptos, los que han abandonado el curso de la revolución. Nos echaron toda la caballería, como se dice habitualmente. Entonces yo todavía traté de salvar la situación. Y yo, digo, no, si no se refirió a nosotros. Mire, estos adjetivos no nos caben, no es un saco que me voy a poner. Y esto nos llevó a un choque que se dio primero en la 13 Asamblea Nacional del Partido, que fue en marzo del 87, y después cuando se decidió la candidatura presidencial, que se hizo por la decisión única de Miguel de la Madri en ese momento, y nos llevó ya al rompimiento con el partido y a buscar la democracización del país por vías distintas a las que pudieran haberse dado en una lucha interna. El gobierno y la cúpula del PRI desestimaron la importancia de este rompimiento. No previeron que sería precisamente este grupo de PRIistas el que lograría darle estructura a un frente opositor amplio que demandaba transparencia electoral y respeto al voto. Y no es casual que en ese mismo año se desprendiera del PRI la corriente democrática y que utilizara la palabra democrática deliberadamente, a sabiendas esta corriente, la de Porfirio Muñoz Ledo, la de Cuauhtémoc Cárdenas, de que el PRI estaba dejando ir la bandera de la democracia, la bandera de la reforma política desde dentro, y se la estaba regalando a través del fraude y de su anquilosamiento, se la estaba regalando a los partidos de oposición. Entonces es cuando nace el embrión de lo que sería después el PRD, la corriente cardenista. Mientras este fenómeno político se gestaba, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar la fase más aguda de la crisis económica. Se recurrió a un esquema de concertación entre gobierno, empresarios y el movimiento obrero priista. El llamado pacto evitó la hiperinflación, pero fue insuficiente para mitigar los efectos negativos de la crisis en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. La crisis fue un factor más que erosionaba la confianza en el PRI y en su candidato presidencial. Para el gobierno de Miguel de la Madrid, el país vivía una crisis estructural de su economía. Era preciso un cambio. En 1987 y 1988 se presentó una situación compleja para el gobierno. Debía contener la inflación, volver a inyectar medidas antipopulares y al mismo tiempo intentar ganar una elección presidencial justo en el momento que las oposiciones de izquierda y derecha eran más poderosas que nunca. La economía restringía los márgenes de maniobra en un momento de creciente competencia política. Y eso implicaba una revisión de posiciones, una revisión de visiones, más que de posiciones, de visiones sobre el futuro económico de México y la función del Estado y la función del mercado. Entre otras cosas, esa generación propuso abrir la economía al exterior. Y la economía se fue abriendo con la expectativa de beneficiarse de los flujos del comercio mundial. México se vuelve miembro del GAT, que es el antecesor a la Organización Mundial del Comercio, que actualmente existe y empieza a abrir su economía y empieza a adelgazar la función estatal dentro de la economía. Pero una ola de especulación en los mercados de valores del mundo desplomó a la bolsa mexicana el 19 de octubre. Aquel lunes negro, el mercado de valores del país cayó poco más de 16%. Otro error que se cometió fue no vigilar adecuadamente el movimiento del mercado de valores. Sobre todo en el año de 87. Entonces el mercado de valores se infló excesivamente y cuando llega el crack de la bolsa de valores de Nueva York y de otras bolsas del mundo, pues viene en México el pánico, que nos causó otro descalabro. Revaluaciones, fugas de capitales, inquietud social. Y gracias al Pacto de Solidaridad Económica pudimos componer la situación. Ante el desplome bursátil y la amortización de deuda externa privada, el Banco de México decidió retirarse del mercado cambiario. En un solo día, el tipo de cambio libre bancario se depreció 32.8% para alcanzar una cotización de 2.250 pesos por dólar. El país corría el peligro de entrar en la hiperinflación. El gobierno buscaba alguna fórmula para controlar la inflación. El líder obrero de la CTM del PRI, Fidel Velázquez, emplazaba a una huelga general. O se detenía el aumento de precios, es decir, la inflación, o él iba a llamar a una huelga general. Pero don Arsenio, en ese momento, y teniendo la huelga, los prolegómenos de un posible estereamiento de una huelga nacional, pues estábamos muy preocupados. Y entonces ahí don Arsenio nos dijo, a ver, Pedro, vamos a empezar a hablar con cada uno de los sectores y vamos a empezar a irlos a ver, pero los tenemos que ir a ver con un plan. Y elaboramos un plan, cuatro cuartillas, y dijo, bueno, vamos a ver al presidente de la República. Y lo planteamos así. Decimos, señor presidente, tenemos una credibilidad muy baja por X o Y razones, muchas de ellas muy justas, habíamos perdido la credibilidad. Y la única manera de recuperarla es mediante un acuerdo. Se juntaron en la Secretaría del Trabajo. Ese mismo día. Yo había hablado con todos los líderes, con los que tenía yo mucha relación, con don Napoleón Gómezada, del Sindicato de Mineros, y me dijo, yo sí, yo sí jalo. Con Peralta, del Sindicato de Ferrocarrileros, me dijo, yo sí jalo. Entonces firmaron Mineros y Ferrocarrileros. Y entonces don Fidel dijo, bueno, pues ya firmaron los compañeros. Firma también la CTM. Bueno, ya firmaron todo. Pero nos puso una condición, ¿se acuerdan? Dijo, quiero saber a qué se va a comprometer el sector privado en los aumentos de precios. Me dijo, porque yo no les confío. Y entonces nos fuimos a ver al sector privado. Entonces, el sector privado fue convocado por don Arsenio, también ahí en la Secretaría del Trabajo. Y ahí fue donde se nos armó el lío y nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, porque no querían firmar. Y nosotros lo que queríamos era que pudieran firmar por seis meses. Y alguien, de una forma un poco grosera, dijo, ahí hasta te creo a ti por 30 días. Y entonces regresamos con el presidente. Había sido la una o dos de la mañana. Nos volvió a recibir. Dijo, señor presidente, la gente de los distintos sectores, el sector campesino, el sector obrero y el sector privado están dispuestos a firmar el día de mañana, aquí en Los Pinos, un pacto. El Pacto de Solidaridad Económica fue firmado por el gobierno y los sectores productivos el 15 de diciembre de 1987. El gobierno se había comprometido a dos cosas. Por un lado, a bajar su gasto, quitando burócratas. Y en segundo lugar, a llevar a la quiebra o vender empresas que vivían del presupuesto nacional. Los obreros, su compromiso era no llamar a la huelga generada. Y los empresarios, ya no seguir subiendo los precios. Los resultados que se empezaron a obtener, permitieron alargar la vigencia de la concertación económica. Se pudo disminuir la inflación de tasas anualizadas del 500% a tasas anualizadas del 10% sin recesión. ¡Estamos unidos! ¡Namás será vencido! ¡Estamos unidos! ¡Namás será vencido! El impacto de la crisis económica en los bolsillos de las familias de las clases medias y populares generó una ola de reacciones en contra de las medidas que promovía el gobierno. El movimiento antipacto se había mezclado con la movilización política electoral y con la campaña presidencial del cardenismo. Se había conformado una fuerza electoral desconocida para los partidos tradicionales de la izquierda, para el PRI, para el gobierno y para el país. Asamblea de varios hace patentes o inconformidad. ¡Gloria sí! ¡Banco no vola! ¡Gloria sí! ¡Banco no vola! ¡Gloria sí! Fue en medio de esta situación de crisis económica y de políticas de contención, con el consecuente deterioro del bienestar de las clases medias y populares que arrancó el proceso de sucesión presidencial. Las elecciones de 1988 se convirtieron en las más competidas hasta entonces y fueron un punto de inflexión en la historia política del país. Por un lado, la izquierda movilizada y por el otro, el PAN. Ambos interesados en la defensa del voto, estaban por demostrar dramáticamente en las elecciones de 1988 que el sistema electoral había llegado al límite. Recordemos quiénes eran los candidatos contendientes en la elección presidencial de 1988. Manuel Cloutier del Rincón fue el candidato presidencial del PAN. ¡Gloria sí! ¡Gloria sí! Que cada uno de ustedes que viene por su propia voluntad vale cuando menos por 100 acarreados. Empresario agrícola de 54 años, le fueron expropiadas sus tierras en el sexenio de Echeverría. Hasta inicio de los años 80, estuvo vinculado a organizaciones empresariales como la Coparmex y Alpri. Sin embargo, después de la nacionalización de la banca, se volvió un crítico del sistema. Cloutier fue un ciudadano ejemplar, era un hombre corpulento, físicamente corpulento, y él comentaba que él se daría por satisfecho si lograba abrirle un boquete al sistema político mexicano a la medida de su propia fuerza. Impulsado por el conflicto electoral de Chihuahua y su derrota en los comicios por el gobierno de Sinaloa en 1986, Cloutier decidió en 1987 buscar la candidatura presidencial panista. La democracia que tanto anhelamos. La primera elección, mi padre la pierde en casa. Cuando somete a votación la idea de contender por la candidatura presidencial, en casa se da una elección interna en donde mi padre pierde 6 a 4. Las 6 mujeres estuvieron en contra, los 4 hombres a favor, y mi madre se abstuvo. Las mujeres no solamente nos opusimos, sino salimos a trabajar para conseguir su no. Una se fue a ver a Monseñor Alamilla, otra se fue a ver a Luis Felipe Bravo, otra se fue a ver a unos amigos del empresario en otras partes de la república, y total nos empezamos a mover para configurar el no. Cloutier logró la nominación en la Asamblea Nacional del PAN de 1987. ¡Para servir al nuevo país! 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 Al frente del partido estaba Luis Sáchez Álvarez, quien había ganado la dirigencia nacional a Pablo Emilio Madero. Álvarez planteó la radicalización del PAN en la búsqueda del gobierno. Con él, se fortalecieron las nuevas corrientes del PAN, entre ellos Cloutier, quien obtuvo la candidatura a la presidencia después de un proceso disputado y conflictivo. Yo en lo personal creo que me ganó, y además eso fue un reconocimiento que hice públicamente, pero lamentablemente sí se manchó un tanto la elección. Quienes quedaron al frente del PAN apuntalaron con Cloutier una estrategia de confrontación ante la eventualidad de un fraude electoral. ¡Somos panistas, no somos del PRI! El candidato presidencial panista subrayó la idea de que sólo con la democratización, el país podría solucionar sus problemas políticos y económicos. El PAN y su candidato Cloutier reprodujeron a nivel nacional la estrategia de campañas agresivas aplicadas en Chihuahua dos años atrás. Este boicot en contra del programa 24 horas. ¡Acomo, vendido! ¡El pueblo está vendido! ¡Acomo, vendido! ¡El pueblo está vendido! ¡Acomo, vendido! ¡El pueblo está vendido! ¡A favor de la precandidatura para presidente de la República del compañero Carlos Salinas de Gortari fue designado por el PRI a los 39 años como su candidato presidencial, hijo de un viejo político priista que llegó a ser secretario de Estado en el gobierno de Adolfo López Mateos, economista de la UNAM, con doctorado en la Universidad de Harvard. Realizó una meteórica carrera en la Administración Pública Federal al lado de Miguel de la Madrid, de quien llegó a ser secretario de Programación y Presupuesto. La designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial se llevó a cabo bajo un esquema formalmente novedoso, la llamada pasarela. Seis precandidatos se reunieron con los sectores del PRI para presentar su plataforma de gobierno y buscar su apoyo. Entonces La Vega me explicó cómo habían ellos llegado a la conclusión de que los tres finalistas eran Manuel Barley, Alfredo del Mazo y Carlos Salinas. Pero que ellos deseaban que yo, en mi calidad de líder superior del partido, diera mi opinión. La di en favor de Salinas, pero que sé que cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido expresara su opinión. Todos la expresaron en favor de Carlos Salinas. Y así se dio a su candidatura. Un evento estuvo a punto de descarrilar el proceso del PRI para designar a su candidato presidencial. A los pocos minutos de que algunos medios empezaron a manejar el nombre de García Ramírez, El eterno líder setemista Fidel Velázquez oficializó la nominación a favor de Salinas de Gortari. Doy a usted la bienvenida en nombre de los sectores agrario, obrero y popular. Todos han manifestado su voluntad para postularlo como nuestro candidato en las próximas elecciones. Hoy en la mañana me visitó la Comisión Nacional de Coordinación Política del PRI. Fueron mis compañeros del partido tan amables de comunicarme a sí mismo la decisión de los tres sectores de apoyar la precandidatura del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Avancemos en el cambio gradual y firmemente. Hagamos política, más política, mucha política y más moderna política. En 1987 el PRI tenía que postular su candidato a la presidencia. varias personalidades se perfilaron y al final el PRI se decidió por una opción modernizadora y reformista. Y precisamente era el planteamiento que yo había hecho como candidato y el que llevé después a mi campaña electoral. La candidatura de Carlos Salinas generó divisiones internas en el PRI. ¡Que viva los petroleros de México! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! Venimos los petroleros de todo el país. Señor precandidato licenciado Carlos Salinas de Gortari para decirle que los trabajadores del sindicato petrolero revolucionario de la República Mexicana recios pero francos no le podemos decir que somos los primeros en su precandidatura ni que desde mucho antes éramos sus partidarios porque a nosotros nos conducen los programas de trabajo la institucionalidad. Estos eran los contendientes participantes del PAN y del PRI en la elección presidencial de 1988. La definición de las candidaturas de Manuel Cloutier del PAN y de Carlos Salinas del PRI generaron conflictos y fricciones internas. Al regresar recordaremos quienes eran los candidatos del Frente Democrático Nacional, del Partido Mexicano Socialista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Demócrata Mexicano. En las elecciones de 1988 participaron al inicio otros cuatro candidatos, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, Eberto Castillo del Partido Mexicano Socialista, Rosario Ibarra del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Gúmercindo Magaña del Partido Demócrata Mexicano. Recordemos cómo se forjaron estas cuatro candidaturas que sin duda jugaron un papel fundamental en aquellos históricos comicios. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convirtió a los 53 años en el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional que aglutinó a diversas fuerzas de la izquierda. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. El candidato Cuauhtémoc Cárdenas venía de un desprendimiento del PRI. Había sido gobernador de Michoacán, había sido un PRIista, venía con Porfirio Muñoz Ledo, asociado íntimamente al PRI también. De manera que ahí lo que había como interesante más que otra cosa era la propuesta izquierdista del PRI. Como militante del PRI ganó la gubernatura de su natal Michoacán y fue subsecretario de Agricultura. Criticó al interior del partido la apertura económica indiscriminada y la falta de democracia en los procesos internos del PRI. El pleito de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI lo escinde en el sentido de que le quita banderas y le quita personas también. Junto con Cárdenas se sale una gran cantidad de PRIistas y puede desde ahí, desde esa legitimidad de él que se revela del independiente y del que conoce el aparato porque buena parte de la construcción de la campaña de Cuauhtémoc la hacen PRIistas escindidos induce esta crisis del 88 que es fundamental. A finales de 1987 Cuauhtémoc Cárdenas salió del PRI junto con los integrantes de la corriente democrática. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron a Cárdenas a buscar esta candidatura? Porque ya mucha gente estaba pues cansada, harta de la corrupción, de políticas públicas que no atendían las necesidades populares, de funcionarios que no respondían a las demandas de la gente y desde luego el deseo de democratizar la vida del país. Acepto la candidatura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Cuauhtémoc Cárdenas aceptó el miércoles 14 de octubre la candidatura del Parma a la presidencia. Aprovechando la figura de la candidatura común recientemente aprobada, el PPS y el Partido del Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional que anteriormente era el PST también nominaron a Cárdenas como su candidato presidencial. La candidatura del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hemos logrado la adhesión de grupos que estaban militando en el Partido Oficial. Se han adherido a algunos grupos que estaban militando en organizaciones que no están entre las que forman el Frente Democrático. Al compañero ingeniero Eberto Castillo Martínez candidato del Partido Mexicano Socialista a la presidencia de la República Por su parte la izquierda recién unificada en el Partido Mexicano Socialista había postulado al ingeniero Eberto Castillo Martínez ganador de una contienda interna. Eberto Castillo nació en 1928 en la ciudad de Izhuatlán de Madero, Veracruz. Como ingeniero fue inventor de uno de los sistemas más efectivos de construcción la tridilosa. Participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968. En 1969 fue apresado pasó dos años como preso político en Lecumberri y a su salida de la cárcel formó el Partido Mexicano de los Trabajadores. México y los mexicanos no aceptamos no podemos hacerlo seguir subidos en la crisis en la parálisis productiva la especulación desenfrenada el saqueo de nuestros recursos naturales la entrega de las empresas del pueblo al extranjero como pago de la deuda. Pero en el transcurso de las campañas políticas de ambos candidatos se empezó a hablar de una candidatura común desde la izquierda. Finalmente el ingeniero Eberto Castillo tomó una importante decisión. Que en mayo de aquel año renuncia a su candidatura y se adhiere tanto él como el partido a la candidatura de Cárdenas. Puso por encima de cualquier cosa el interés colectivo y en este caso sabía que había un gran movimiento popular que se había conformado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que por lo tanto su aportación tenía que ser en ese sentido. Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió así en el candidato presidencial de un amplio frente de la izquierda que fue denominado Frente Democrático Nacional y que representó para el PRI el reto electoral más importante de su historia. Que hace falta que los beneficios del trabajo Esa fue mi idea una especie de frente permanente de partidos que pudo haber evolucionado con el tiempo ¿Por qué los pequeños partidos se unieron a nosotros? Estaban desamparados y estaban muy descontentos entonces encontraron la manera de volver a crecer como ocurrió multiplicando sus votos enormemente por eso entonces formamos el FDN partido por partido la izquierda por sí sola fragmentada hoy todavía hablamos de sus tribus era incapaz de aprovechar la oportunidad que se habría ante la reacción social de entrar en la reacción social al problema económico de esos años no lo podían hacer solitos pero sí lo podían hacer en alianza permanente con el ala izquierdista del PRI que se instilló que se fue y esa oportunidad era simplemente imposible sin J.M. Cárdenas en su campaña hacia la presidencia Cárdenas asume como parte de su propuesta política los reclamos populares demandantes de vivienda fueron organizaciones como el CEU y la Asamblea de Barrios los que promovieron desde principios de 1988 una candidatura común de la izquierda que se definiría hasta ya muy cercana a la elección presidencial y que abanderaría Cuauhtémoc Cárdenas ahí tendrán ellos que evitar que se relleren las urnas hicimos dos encuestas primero entre lo que eran los representantes de grupo los más activos llamamos los activistas 65% decía no tener ninguna duda de que había que apoyar ya de inmediato al ingeniero Cárdenas y la segunda encuesta la hicimos abierta no al núcleo más activo sino al conjunto de los estudiantes el 80% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas decía que dudan hay que ir a apoyar al ingeniero es decir había se entonó este espíritu de cambio y de lucha se entonó y entonces fue muy natural esto que algunos teóricos después llamaban el seucardenismo etcétera fue un proceso prácticamente natural la campaña la campaña de Cárdenas se vio ensombrecida con el asesinato de dos de sus asesores más cercanos Francisco Javier Obando y Román Gil ocurridos unos días antes del día de la jornada electoral del 6 de julio el cuadro de candidatos presidenciales en la histórica elección del 6 de julio de 1988 lo completaron dos opciones Rosario Ibarra de Piedra postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Orientación Trotskista queremos un gobierno de la gente que sabe hacer las cosas que sabe cuidar la riqueza natural de su país y que sabe cuidar la riqueza que produce con sus manos y no dilapidarla como han hecho estos señores tecnócratas que se califican como genios de las finanzas pensamos que este pueblo está cansado pero acepté porque me lo pidió un ex desaparecido y entonces llegué a una contienda difícil en donde estaban el ingeniero Cloutier y el ingeniero Cárdenas pues que eran representantes de dos partidos políticos con fuerza yo no pues yo fui del PRT que era un partido modesto pero un partido honrado nacido de todos los sucesos del 68 y que si acaso el pueblo va a votar votará en contra del partido del gobierno Bumercindo Magaña Negrete fue postulado por el partido demócrata mexicano heredero del sinarquismo estos eran los contendientes en la elección presidencial de 1988 la oposición de derecha e izquierda planteaba al PRI por primera vez en su historia un reto electoral enorme se había ajustado la legislación electoral para enfrentar este reto en tales condiciones estaba por transcurrir la elección presidencial más competida en la historia reciente del país y el sistema electoral se pondría a prueba fue el día que se cayó el sistema pero de ello hablaremos en el siguiente programa de esta serie Música 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 Música